Y están invitados para la Copa Arizona 2017 del 11 y 12 de marzo en la 99 en la avenida y la McDowell por acá en el campo donde juegan todos los torneos más importantes a nivel regional y en lo que vendría siendo pues el escenario que le llaman ahora Free Farm Entertainment en el Sport Complex, antiguamente llamado West Side Sport Complex. Así es que comunicarse conmigo para cualquier equipo que quiera inscribirse al 480-544-1587, véanlo en la pantalla también. 1, 2, 3, ¡Bicampeonato! ¡Vamos por el bicampeonato en la Copa Arizona! Sí, simplemente de que pues ahorita vamos a participar en este torneo ya que fuimos campeones el año pasado y pues a sacar a la espinita, ¿no? El bicampeonato. Pues los invito a que participen en la Copa Arizona que pues ahora que sí que somos bicampeones, ¿no? Eso es todo. Gracias. ¡Vamos a ver equipo! ¡Vamos! Ah, sí, me encanta oírlos y los voy a entrevistar de a uno por uno para que me den su nombre para las redes sociales, el Instagram, el YouTube, el Facebook y Go Campeones y todas las redes, ¿sabías así para ver tu nombre? Aarón. Aarón Recio. Aarón. Eso, ¿y tú? Iván. Recio. Félix. Aiden. Levanta la cara. Manuel. Iván. Yoshi. Miguel. Salvador. Fernando. Eric. No, no más el leoncito, ¿eh? Va contra Tigres ahora, ¿no? ¿Eh? Eso es todo. Hola, Eri. Damián. Anthony. Matthew. Edwin. Chantito. Ya nomás. Junior. Eric. César. Damián. Jonathan. Rayleigh. Mian. Oliver. Efraín. El coach. Charro. Ángel. Abraham. Reed. Alan. Alan. Dandon. Johan. James. Alguien fuerte. Cris. Fuerte, fuerte, fuerte. Axel. ¿Qué categorías están aquí? Todas. 2005, 2006. Hasta 2009 traemos. ¿Ahorita golearon, verdad? Sí, ahorita ganamos. ¿Cuánto ganaron? 10-0. 9. No, 10-0. 10-0. 10-0. Oye, a ver, los que metieron igual, ¿quiénes fueron? A ver, ¿cuántos? A ver, primeramente, ¿cuántos metiste tú? Dos. Dos, el nombre completo. Dos. No, el nombre completo tuyo. Your name and last name. Félix. Félix. Nava. Nava. Ok. Dos, ¿verdad? ¿Y tú? Una. ¿Cuándo te llamas? Oscar López. Oscar López. ¿Quién más? Iván. No, no, dos. Iván Chávez. Iván Chávez, dos. ¿Y tú? Cuatro. ¿Cuatro? Oye, se cubrió de gloria. El nombre completo. Manuel Miranda. Manuel Miranda. Eso es todo. ¿Quién más? Fueron todos, ¿verdad? Sí. Eso es todo. ¿Y los papás? A ver, ¿dónde están los papás? ¿Cómo se llama el equipo? León. Eso.